Incluso John Singlau dijo que las afirmaciones contenidas en las memorias de Dukes eran un insulto a la inteligencia del lector. Él dijo que hizo 56 knockouts y tiene el récord. Bueno, siendo de eliminación directa, para él poder haber hecho 56 knockouts, tendrían que haber participado en la competición para poder haber 56, 60 rondas de eliminación directas. Tendrían que haber participado 36,028 millones de luchadores. El trofeo, hay evidencia de que fue comprado en una tienda de trofeos loca. También ha afirmado que la sociedad del dragón negro no se remonta a principios de la década de los 60, sino a hace 6,000 años en la antigua ciudad de Atlántida. ¡Sumeria! ¡No! ¡No es cierto! Uno pensaría que los ninjas vienen de Japón, pero no vienen de Atlántida. Son Atlantis, carnal. Ha escribido y publicado numerosos manuales ninja para ayudarte a convertirte en un mortal maestro de las artes marciales, como los secretos del ninja, el toque mortal ninja, secretos ninja de la invisibilidad, ninja manos de la muerte. Sonoro ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ¿cómo están? Buen domingo, tengan ustedes. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a presentarles a los co-anfitriones, comenzando por Alejandro Vázquez Azpilicueta, el vasco. ¿Pero no estás sosteniendo un objeto de tamaño normal que es una limonada? No, ya lo hice en la grabación pasada, ya continuamos con él. No me gusta repetir chistes. Pero la gente extraña el objeto de tamaño normal, como quiera. Bobby tiene una limonada de tamaño normal. Y ustedes... Este es mi Kindle, este es mi Kindle. Ahí está, mira. No, sí se ve chiquitísimo. Le entra en la mano. Bueno, si ustedes quieren tener una entrada, un ticket, un boleto de tamaño normal, que sea el del show del Monterrey. Del Monterrey. Del Monterrey. Del Monterrey, primo. En el gigante de acero nos vamos a presentar. De Monterrey. El 20 de julio, que vamos a estar en el Foro Teams, haciendo obsesionados con Hapco Brimberg, el show más grande hasta la fecha de Herejes el Podcast. Algunos desconfiados dicen que demasiado grande por culpa del optimismo irracional de Durán. Pero yo no soy una de esas personas. Otros creen que vamos a jugar escondidas. Otros. Yo tengo un reto. Se va a poder acostar el público. 20 de julio, compren sus entradas. Está el enlace en la descripción. ¿Qué decía Robin? Yo tengo un reto para los Herejes Regius. O sea, los Herejes dicen que ellos son mejores que el resto del país. que ellos y su dinero y su industria nos mantiene y que deberían de ser parte de Estados Unidos. Entonces, yo digo que prueban esa superioridad llenando el Foro Teams. O sea, vamos a decir que insultándolos van a llenar el Foro Teams. Yo creo que ya no es el camino, Rob. Claro, es como decir, es como decir, si llevas a tu primo al que te coges, se entra gratis. Más o menos es como decir eso. No es cierto. Pero vengan a vernos. Estoy feliz y enojado. Pero es que además, yo dije cosas que le hice a ellos. Vengan a vernos porque no sabemos cuánto tiempo más Vasco va a poder soportar sus plaquetas. Sí, totalmente. Pero el público, Bobby, que nosotros tenemos en Monterrey, justo no es ese que vos describiste. Sí, no. Entonces no vendría ese público, porque nuestro público de Monterrey sí se coge a los primos, porque eso es endémico de toda la ciudad, pero no es ese público que se cree superior. Justo son críticos del regiomontanismo. Entonces vos tenés que decirles. Críticos del Sierra Madre. Claro, usted tenés que decirle, demuéstrenos que ustedes son esos regios que desafían el conservadurismo de su ciudad y llenen un show de jerezques. Ahí está. Eso es por ese lado. Gracias, gracias. Es por ese lado. Lástima que no hayan llegado los oyentes hasta este punto. Lástima, una lástima. Sí, sí, sí. Y creo que quedaban como tres entradas para... No, ya está. Para hoy domingo no queda ninguna. Bueno, probablemente ya no queden entradas para Ciudad Juárez. Pero fíjense. Pero fíjense, igual hay alguna y ahí está el link. Sí, sí, sí. Te voy a presentar al siguiente integrante, el guerrero dragón de este Palacio del Jave, llamado Arejes del Podcast, Alejandro el Corsario Durán Neraña. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Soy Kung Fu Panda. Qué chingón. Tengo que escoger referencias de niños o no entiendes. Sí, no entiendo, güey. Ni vasco tampoco. Lo contentos que están ustedes dos con el episodio de hoy es una cosa que para mí hay una desproporción total entre el entusiasmo de ustedes y mi ignorancia absoluta. Es como si fuéramos a hablar de porno de enanos, hablaría yo solo todo el episodio y ustedes dos escucharían. Porno de enanos, güey. Chistes de pitos de enanos. Claro, sería un monólogo. Sería un monólogo, exactamente. Dejen de escuchar al viejito ese y mejor fíjense lo que trae puesto, porque trae una de las playeras de chunchos. Ah, también, también Bobby. Dos modelos de chunchos que los pueden conseguir en chunchos.mx, como las playeras de chismecito y café con tachas también. ¿Cuándo me van a regalar una de café con tachas? Cuando quieras. ¿Y una playera? Te la mando a tu casa, papu. Ah, bueno, venga. Y bueno, pues pásenle y vaya a ver todos los productos que hay. Y si es usted una de las 15 personas que va a ir al show en Monterrey, pues se vaya a su vestido. Haya a su vestido de rejes. Vamos a invitar a todos, todo el público que viene a Monterrey va a subir al escenario con nosotros y se va a sentar en la mesa. Te vamos a pedir tres sillas más. Fogata y la chica. Sí, 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 exacto, exacto. Lo vamos a hacer sin micróforos el episodio. Nos vamos a presentar todos. Vamos a conocernos de primer nombre todos. Sí, 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 exacto, exacto. No va a haber show, va a ser un meet and greet. Sí, 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 sí. Una carne asada en el Fro Teams. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? A ver, yo estoy pensando subir a la gente de los dos shows de Juárez que ya soldauteamos esos dos. Sí, Juárez, wow, güey. Subirlos a un avión y que se sienten en el de Monterrey también. O sea, les pagamos el avión con tu entrada de Juárez en el show en Monterrey también. A menos que nuestros amigos de Monterrey nos prueben que estamos mal. No, los estamos desafiando con toda esta destrucción gigantesca. Sí, es un desafío. Ay, cabrón. Es más, si usted no es de Monterrey y quiere demostrar que es mejor que la gente de Monterrey, saque entradas del show y no vaya. Solo compre las entradas y después le dice, yo tengo una entrada y ahora vos no podés ir a ver a herejes. Wow. Sí se va a llenar, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con el episodio? Me parece muy bien. Por favor, por favor. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hoy vamos a hablar de los vendehumos de las artes marciales. Ok. Estos charlatanes que hacen como que te enseñan una forma de defensa personal que en realidad no sirve para nada. Ahí empieza la cosa, pero algunos dicen que pueden hacer mucho más. Pero antes de clavarnos con el tema, yo quería preguntarle a nuestro gran y único vasco que qué le pasaba con el tema. Porque algo platicamos y él tenía una opinión. Mira, por un lado, por un lado, desde el punto de por qué herejes tratando esto, yo te puedo decir que tengo la experiencia personal de una persona muy querida mía que a mí me llamaba mucho la atención. Él hacía karate, un hombre más grande que yo. Y cada vez que venía un no sé cómo se llaman los los como superiores de Japón. El tipo era como si llegara a Dios más o menos. O sea, era súper sectaria la conducta que tenían. O sea que puedo entender por qué el enfoque. Ahora, habiendo dicho eso, nunca en mi vida hice un arte marcial. No veo películas de artes marciales. No puedo diferenciar el Kung Fu del indoor cycling. O sea, no tengo la menor idea de artes marciales. O sea, la única arte marcial que a mí me interesa es el boxeo, que es una maravilla. Después no tengo la menor idea de nada. Entonces, pero tengo un paréntesis, tengo un paréntesis. Pero el boxeo no es un arte marcial o sí? Yo creo que sí, 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 pero a ver, te hago una pausa, te hago una pausa. Así que vengo a divertirme, no sé nada de esto, nada. Entiendo que te gusta, te gustaban mucho las películas de Kung Fu. Las de Kung Fu Panda. Como el tigre y el dragón y eso. Ah, esas sí me gustan mucho, pero porque me gusta mucho la parte dramática, la parte como mágica, la parte, este sí. Y después las de este, las de Bruce Lee también me gustaban, pero porque eran como clásicos del cine. Pero no sé si las miraba por las patadas. Después para ahí, no les importa, no le importa a nadie. Este es el peor episodio que hicimos en la historia, pero compren entradas para Monterrey. Por favor, les prometemos que es mejor que esto, pero hay una serie de películas chinas sobre un gran luchador. Que es toda la vida, es una historia real de un tipo, no me acuerdo cómo se llama, que es súper interesante, pero porque me gustan por la vida. Pero la parte de arte marcial, o sea, las de Chuck Norris, Steven Seagal, Van Damme, todas esas no las miré nunca. Nunca. Ok, ok. Nunca practicaste. Nada. Solo alguien cercano estuvo ahí en el culto y ya. Eso era duro, eso era rarísimo, era muy raro. Era una persona muy racional, pero después, no, porque viene tal y me mostraba la foto. Y yo no podía entender que ese viejito meado fuera tan importante para él. Era como un, como un sacerdote muy importante el karateka. Sí, 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 sí. Sí, sí. A ti, Durán, tú sí practicaste un poquito de... Sí, yo entrené mucho tiempo taekwondo. Mucho. ¿Y a ti cómo te fue? No, sí, es súper sectario, güey. Ya les he platicado, ¿no? Que íbamos así de viaje a algún torneo. Y los cintas negras se sentaban adelante. Luego los cintas marrón. Así, no te puedes sentar tú adelante, güey. Me está jodiendo. No, esto es normal, Basqui. Esto es normal. Claro, güey. Están re locos. No, pero a ver, güey. También es como en muchos deportes que los técnicos van enfrente, güey. Está bien, pero eso es distinto. Por ejemplo, en el fútbol americano tienen los equipos especiales, no van en ningún lugar que los otros. Tienen un orden, güey. Pero acá sí era de respeto. Sí. Ok. Sí, sí. En el taekwondo sí era como de... O sea, no podías saludar. Bueno, es más como más por la costumbre coreana. Pero si saludabas al maestro, tenías que cruzar el brazo por abajo. Y cuando recibías un documento de un profesor, tenías que ser con las dos manos. Y cosas así, güey. Sí, es súper... Para mí es sectario. Muy sectario, güey. Sí, es que justo, querido Vasco, las artes marciales que más se han popularizado, pues vienen de Asia, sobre todo las de japonesas, chinas y coreanas. Y pues todas estas culturas vienen muy ligadas a esta formalidad y este respeto hacia los mayores, respeto hacia los maestros. Que ya cuando se trata del arte marcial, lo que empieza a pasar es primero una cultura sectaria que es innegable. O sea, se te divide en rangos. La organización siempre va a tener forma de pirámide, ¿no? Donde hay un maestro, un sensei, donde tiene un par de personas como que son sus segundos al mando y ya de ahí el resto de la pirámide. Te voy a interrumpir tanto tú, güey. Dale, dale, dale. Hay una cosa de lo que estás diciendo que va de la mano. Todas las artes marciales derivan de... O sea, las principales artes de las que derivan todas eran obligatoriamente militares, güey. Eran para guerra. Entonces, eso es una de las razones más fuertes por las cuales las artes marciales son vistas por rangos, por pirámide, como en el ejército, güey. Estoy confirmando acá, porque no nos gusta hablar sin evidencia en el eje, es que el boxeo es un arte marcial. Sí, sí, ya lo leí hace rato. Es arte marcial. Porque viene y trae técnica, decía, ¿no? Sí, sí, es un arte marcial. Así que, ok. Bueno, qué interesante lo que ustedes dicen. O sea que entiendo, por lo que ustedes están diciendo, que sí hay artes marciales que son efectivas y útiles, pero no necesariamente son las que más se popularizaron. No. Y hoy vamos a hablar de... Depende. Quizás alguna. De hecho, pues estaba diciendo algo importante. No sé si lo terminó. No, o sea, justo iba para lo que dice Vasco, de que hay algunas que son efectivas y algunas que no. Pero, o sea, hablando de la cultura dentro de estas artes marciales que vienen de Asia, pues el respeto al maestro ya se lleva a lugares ridículos. Hay escuelas, por ejemplo, donde se propaga la idea de que escuelas rivales son un enemigo o que maestros rivales son charlatanes o que son incompetentes. O otras artes marciales. Ajá, o hablan mal de otras artes marciales. Y esto llega a tal extremo que, aparte del respeto al profesor, que hay escuelas que piden que los alumnos cubran los costos de vivir del maestro, más allá de cubrir las cuotas de las clases. No, sí, 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 sí. A ver, la renta del maestro ya llegó y aparte de lo que le pagas por la clase, nos va a tocar de a tanto para cubrirle que viva. No, oye, a ver, y aparte es que los alumnos de los maestros terminan siendo no alumnos, son discípulos, güey. O sea, los siguen hacia donde van, forman parte como de un clan, güey. O sea, se vuelven, es muy fácil que esto se vuelva un grupo sectario, muy fácil. Claro, claro, claro. Y entonces, al momento de enseñar estas artes, no solo viene la parte de la defensa personal o del ataque, sino viene ya metida la filosofía de vida, ¿no? Y esta es una parte que aprovechan mucho ya algunos maestros. Y esto también se junta con que muchas de estas artes te enseñan a manejar armas que son muy letales. Y entonces, en este manejo de armas que son muy letales, por ejemplo, una espada, ¿no? Una alabarda o una lanza. Si tú entraras en combate con alguien, pues alguien podría salir o muy gravemente herido o hasta muerto. Y entonces esto lleva a que la práctica ya no puedas... Hacer maestro. Ah, no, digo, ¿qué? Que la práctica se tenga que hacer, hay dos caminos, o con armas falsas como sería el kendo, que ya se convirtió en más un deporte en Japón. O hacer catas, que son estas como coreografías que se hacen sin un oponente y nada más es memorizando ciertos movimientos. Pero en realidad no estás haciendo, no estás atacando a nadie. Y la teoría que hay detrás de esto, según las artes marciales, es que estás desarrollando una memoria muscular para que cuando realmente estés en contra de un enemigo, todo va a hacer clic, ¿no? Y te va a funcionar de manera espectacular y te vas a defender muy bien. ¿Y eso es real? ¿Hay evidencia científica de que eso ocurra, esa memoria muscular? Hasta más recientemente se pudo probar y obtuvimos la respuesta de que no. Y esto es en la UFC, con las artes marciales mixtas, la gran mayoría de artes marciales que se basan en catas o en formas, les ha ido terriblemente mal. Que yo creo que está sesgado un poco, güey. ¿Qué? A ver. O sea, ahí te va. Y que este es un punto de vista propio. No, 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 no leí en ningún lado, güey. O sea, yo creo que comparar, güey, que un arte marcial no sirve frente a un güey que es una máquina destructiva, güey, pues es muy probable que te rompan el hocico, ¿no? Porque hay dos artes marciales fuertes en la UFC, ¿no? El Muay Thai y el Jiu Jitsu. No, ya ahí entiendo que hay varias más. Porque el Jiu Jitsu es muy efectivo, güey. No, pero la que se usa en la MMA no es Jiu Jitsu, güey. Hay muchos que usan Jiu Jitsu, güey. Pero los campeones son Jiu Jitsu. Jiu Jitsu me parece que hay más efectivo, ¿no? Es más efectivo, pero el Jiu Jitsu también sirve. Pero bueno, eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Por ejemplo, tú pones a pelear a una persona de ese nivel con alguien que no pelea en la MMA. Yo creo que el objetivo es distinto en la MMA. Si pones a un güey que estudia, no sé, Winsome, lo que estudió Bruce Lee en la calle, que no sea Bruce Lee, probablemente con un agente, un pelado promedio se defiende, güey. Pero Brad Pitt lo caga trompadas en la película de Bruce Lee. Quedaron empatados técnicamente. Pero Bruce Lee no puede entrar en este porque Bruce Lee tenía un conglomerado de artes marciales encima, ¿no? No era nada más Winsome. Ahí te va lo que pasó cuando inició la competencia de artes marciales mixtas. Que un montón de estas artes marciales involucran entrenamientos donde sí hay contacto y hay sparring. Por ejemplo, un boxeador entrena haciendo sparring contra otras personas y usarán protección y todo, pero se golpean, ¿no? Sí. Alguien que hace judo, porque el judo se inventó antes que el jiu-jitsu, sí entrenaba haciendo agarres y tirando al suelo a otras personas y haciéndose llaves. ¿El judo es japonés también? El judo es japonés, sí. Pero, por ejemplo, alguien que estaba haciendo formas de kung fu, que nunca ha peleado con nadie porque le dijeron que era demasiado mortal su arte marcial, de repente lo pones con alguien que dos o tres veces por semana está entrenando haciendo sparring, pues no tienen oportunidad. Y esto es justo lo que les pasó a estas artes marciales. Pero eso pasó con el Aikido también, ¿no? Pero es que las artes marciales que tienen formas y combate no son solo de formas, güey. Las formas son un apartado de todo el arte marcial. Un arte marcial que haga puras formas, no mames, no tiene forma de enfrentar. Por ejemplo, el Aikido. No hay manera, güey. Y es solo formas, es ballet, no es un arte marcial. Sí, no seas mamón, güey. Vete al cine. Por ejemplo, Steven Seagal hizo eso, ¿no? El Aikido es lo que dice ese güey. Exactamente, el Aikido es una de esas artes marciales que o son formas o son... Konash Mittler hizo mucho Aikido. A ver qué nos dice de este episodio. Sí, a ver qué nos cuenta. Pero sí, o sea, tipo, en el Aikido lo que pasa es que, pues sí hay como varios combatientes que pueden estar contra una persona, pero todos los movimientos lo que te dicen es que el que está atacando cuando le hacen las llaves tiene que cooperar porque si no puede ser gravemente lastimado. Y entonces están entrenados para que si te doblan para cierto lado tú te tienes que aventar porque si no te harían mucho daño. Y entonces se convierte en una coreografía. Es como wrestling. Claro, es. Sí, es wrestling. Es wrestling. Japonés, muy antiguo. Pero bueno, esta es la pequeña introducción porque todas estas formas en las que estas artes marciales pues realmente no funcionan. Hay individuos que lo han tomado. Hermosos. Individuos hermosos. Para sacarle algo de provecho, ¿no? Hacerse un nombre y muchas veces hasta hacerse estrellas de Hollywood, ¿no Vasco? Sí, pero antes de contarte, yo te voy a contar de un personaje hermoso que yo no conocía por mi ignorancia absoluta sobre el tema. Nunca estuve tan en bolas en un tema en hereje como este. Y me gusta, me gusta. Pero yo quiero saber tu experiencia con las artes marciales, Roberta, porque vos no la dijiste. No preguntaste a nosotros. Pero quiero saber la tuya. Pues justamente, yo este, cuando estaba, empecé, empecé muy, muy chico en, en, estaba en secundaria. O no fuiste nunca muy chico. O naciste de un metro y medio. O naciste de un metro y medio. Naciste 12 kilos, güey. Sí, 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 sí. Nunca fuiste muy chico. Empecé, empecé en secundaria haciendo kendo, que es la esgrima japonesa. El kendo es más un deporte que un arte marcial. Se usan una espada de bambú, donde marcas puntos golpeando o la cabeza del oponente, o los guantes, o los costados. Dentro de la práctica también hay algo de kata, pero es más como por preservar la tradición. Esto se hizo como el deporte nacional de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos dejaron las artes marciales y tenían que, pues, ser un poquito menos militares, porque se caía otra bomba nuclear. ¿No? Entonces, pero... Antes era torturar chinos y coreanos, el deporte nacional. Sí, hacer armas biológicas y probarlas en gente. Sí, 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 exacto. Y lo que pasó... Violar y arrasar aldeas rivales. Pero se dejaron la piel en Hiroshima y Nagasaki, literalmente, y entonces tuvieron que cambiar. Sí, sí, sí. Y ahí dijeron, uy, no. Creo que nos... Vino Penheimer y les dijo, mejor kendo. Mejor hagan kendo. Y mejor béisbol también. Sí, sí, sí. Solo quedó bambú. Sí, 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 sí. El bambú resiste la bomba atómica, así que usen esto. ¿Era bambú o cucarachas? O pegarse con cucarachas, que era lo otro que resistía la bomba atómica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijo de la chica! Entonces, lo que a mí me pasó es que el que daba esa clase, no solo daba esa clase, y en algún momento, un día, pues llegó toda la gente con su equipo de kendo, ¿no? Sus uniformes, su armadura. Dijo, no, hoy vamos a practicar otra cosa. Y sacó otra arma japonesa, que se llama Yoh, que es como un palo del tamaño de un bastón. Y empezó a enseñar unas cartas. ¡Quienpínense, cabrones! No, bueno, o sea, sí, porque nos quería cobrar otra cuota por esa clase que nos estaba dando en la clase que ya habíamos pagado. ¡Qué hijo de la chingada, güey! Y así nos hizo como unas cuatro o cinco veces, porque cada vez traía otra arma y otra... Y el tipo, o sea, tenía fotos... ¿Qué creen? Tenía historias de que él había entrenado con quién sabe cuántos maestros en Japón. Hablaba el lenguaje. De repente, como decía Vasco, llevaba como profesores invitados de Japón que hacían sparring con él. O sea, era muy impresionante y tenía como esta aura de saber muchísimo, de ser muy sabios, pero nos recagaba con el dinero. O sea, cada que podía nos metía una cuota y en total dejé de ir porque uno estudia y había que pagar otras cosas. Pero yo sí lo vi de primera mano esto, de tener un maestro gurú que te cobra por todo. ¿Y tenés memoria muscular del kendo? O sea, si te dan una caña de bambú. Por ejemplo. Es que el kendo es de contacto. Tú le pegas a alguien con una caña de bambú y lo matas a la vez. Bueno, mami. Es que el kendo es de contacto. Entonces en el kendo sí te empieza a pasar como con el box y entonces empiezas a tener algunos reverbs. Porque ahí sí te pegan y ahí sí duele. Pero por ejemplo, si te dicen no, de esta cata que aprendiste, por supuesto que no, nadie lo tiene. Nadie tiene eso. Pero si se pega en el kendo sí, güey. Con la pinche madre de bambú. O sea, traes una armadura, pero hay veces que falla. Armadura de bambú. No. Ah, no, así de metal, así como. Por ejemplo, la careta es de metal. La careta es de metal. Látex negro y caña de bambú. Imagínate, güey. Látex negro. Como no les fue bien al episodio de S&M, estamos tratando de meterlo acá. Si de hecho la careta trae un huevo aquí, güey. Por favor, imagínate esa pinche foto del Bobby vestido de látex negro así de, Bobby, ya saca la espada, güey. Ya la tengo que ir afuera. No, ya ahí la traes, güey. Sí, 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 sí. Esa es la historia, querido. Es Dumbo empetrolado de Bobby. Madre mía. No se vale traer otra espada ahí, güey. Claro, y esa trompa, ¿qué es esa trompa? Bueno, si quieren les cuento, entonces ahora que ya sabemos de tu historia, les cuento del primero de estos personajes absolutamente inmorales que se aprovecharon de la atracción que genera en mucha gente las artes marciales y sobre todo los Estados Unidos, yo creo, y lo utilizaron en su propio beneficio sin ningún tapujo. Y yo creo que este tipo, yo voy a decir que se llama Frank William Dux, pero es probable que hasta eso sea mentira, porque todo lo que dijo en su vida era mentira. Entonces, bueno, se supone que nació el 6 de abril de 1926. Se supone que nació. Yo voy a poner en duda hasta eso con Frank William Dux. El 6 de abril de 1956. Es un artista marcial y coreógrafo de lucha canadiense-estadounidense. Nació en Toronto, Canadá. Su familia se mudó de Ontario a Los Ángeles, California, cuando él tenía siete años. Donde hizo el high school y toda la educación. Según Dux, un experto en ninjutsu. ¿Qué es el ninjutsu, sabes, Roberto? Se supone que son las artes que practican los ninjas. Ah, ok. Un experto en ninjutsu llamado Senso Tanaka lo entrenó como ninja cuando era un adolescente. Dux afirma que Senso Tiger Tanaka le presentó y entrenó en ninjutsu. Lo describió como un maestro mundialmente famoso y descendiente de 40 generaciones de guerreros. Ya van a ver que Frank Dux tiene un problema con los números gravísimos. Ahora después les voy a contar, pero es espectacular. Supuestamente su maestro descendía de 40 generaciones de guerreros. Decía que Tanaka lo había llevado incluso a Masuda, Japón, cuando tenía 16 años para entrenarlo como ninja. Hay un periodista llamado John Johnson de la revista especializada Black Belt que informó que no pudo encontrar ni una evidencia de la existencia del presunto maestro Senso Tiger Tanaka. O sea, de que exista directamente. Porque lo mataron. ¿Qué no vieron? Contacto sangriento. En ningún libro de historia. Chingado. Nos estás spoileando, Dura. A mí me la estás spoileando porque yo no la vi. Ni de otros expertos en artes marciales. Entonces, Dux, ante esto, le dijo a Johnson que no sabía el paradero actual de Tanaka o incluso si todavía estaba vivo. Aunque en otras entrevistas posteriores llegó a decir que él sabía que Tanaka había muerto y que su último deseo había sido que él compitiera en el Kumite. Ahora les voy a contar qué es el Kumite. Hablemos del Kumite, muchachos. Denme un rato y les cuento. Pero ante esto, Johnson le dijo, pero señor Dux, su maestro tiene el mismo nombre de un comandante ninja de una novela de James Bond. La llamada solo se vive dos veces. A lo cual Dux le respondió sin que se le moviera un músculo de la cara que Fleming, el autor de James Bond, el creador de James Bond, solía basar sus personajes en personas reales. No. Bien bajado ese balón, güey. En marzo de 2017, Dux escribió un artículo diciendo que había encontrado el certificado de defunción de Tanaka que mostraba que había muerto en Los Ángeles en el 75. Pero sin embargo, el sitio web de Dux dice que Tanaka murió en Japón. O sea que ni siquiera actualiza bien su sitio web. Oye, esa de que le copió el autor de 007 se inspiraba en la historia real, es como Pepe Madero diciéndole a My Chemical Romance que le copiaron. Bueno, se inspiró. Dux sirvió. Esto es real. Este es un dato que está chequeado en la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero acá viene una historia espectacular. Prepárense para esto. En la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 1975 y 81 y al 81. Pero él afirmó que fue enviado a misiones encubiertas en el sudeste asiático durante este tiempo. También afirmó que le concedieron la medalla de honor. Escribió artículos para las ediciones de septiembre y octubre de 1980 de la revista Black Belt, dando consejos sobre técnicas de artes marciales, incluida la lucha con cuchillo, porque dijo que había sido condecorado en el ejército por sus técnicas de lucha con espada en combates reales y con cinturones negros en taekwondo y otras artes. Sin embargo, contrariamente a sus afirmaciones, los registros militares de Dux obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información muestran que nunca sirvió en el extranjero. O sea, no salió de los Estados Unidos, no recibió medalla de honor ni ningún otro premio y que en enero del 78 fue remitido para una evaluación psiquiátrica después de haber expresado ideas desconectadas e irracionales. O sea, fuente de los deseos. Sí, Dux afirma ante ante esto Dux respondió, porque él responde todo que los militares sabotearon su hoja de servicio para desacreditarlo. Luego se encontró, escuchen esta, esta es buenísima. Se encontró una fotografía de Dux con uniforme militar que muestra cintas de servicio, o sea, las las lintas exhibidas en un orden incorrecto. Y la medalla de honor que lleva es la versión que se le otorga al ejército, no a los marines. No puede ser que ni haya investigado bien eso. Entonces Joe Johnson le dice, ¿por qué usted tiene una medalla de otra fuerza distinta de la suya? Y Dux le responde, no pude lograr que los militares me expliquen por qué me otorgaron una medalla de servicio equivoca. Es fantástico Frank Dux. En años posteriores cambió su historia para decir que el uniforme era solo un disfraz de Halloween. ¡Guau! ¡No! Hay un libro llamado... ¿Qué cabrón que hayan hecho una película de ese güey? Yo me quiero comprar este libro, se llama Stolen Valor, o Valor. Parece muy, muy interesante. El libro ganó el premio Colby en el año 2000, el autor es B.J. Barkett. Y el libro se dedica a investigar a toda la gente que falsamente dijo que fue a las guerras en los Estados Unidos, sobre todo a Vietnam, y que nunca pelearon o que fueron reservistas y que vuelven con historias e incluso han hecho política o han mejorado sus currículum a partir de eso. Y uno de los personajes principales de ese libro es, por supuesto, Frank Dux. Entonces, en este libro Burkett dice que Dux inventó toda su historia militar y sus premios, que no sirvió en Vietnam, como él dijo, porque él se enlistó en el ejército cuando ya la guerra de Vietnam había terminado. ¡No, güey! ¡No, ya! ¡Párenme estos masajes! Ante esto, Dux respondió a las acusaciones diciendo que nunca afirmó haber servido en Vietnam, solo en misiones encubiertas en el sudeste asiático. Aunque en el 80, en la revista Black Belt, había dicho que su historial militar había sido distinguido especialmente en el conflicto de Vietnam. Y en una entrevista del 87 de la revista Inside Kung Fu, o sea, fíjense cómo está vinculado todo su historial militar a su estafa en las artes marciales, porque él lo usa como background. O sea, estas mentiras que estoy contando no son solo porque son extremadamente divertidas, sino porque son el background de su estafa. En la revista Inside Kung Fu del 87 dijo que era un veterano de Vietnam, pero después le dice al autor muy suelto de Cuervo, no, yo nunca dije eso, yo nunca dije eso. Él tenía otros datos. Sí, sí, sí. En el 2012, Sheldon Lechit, coguionista de la película Bloodsport, que supuestamente está basada en parte de la vida de Frank Dux, Dijo que Dux originalmente le había mostrado una medalla de honor que afirmaba que se le había otorgado, aunque años más tarde después, cuando la gente empezó a cuestionar si él la había ganado, Dux intentó convencerlo de que nunca le había mostrado una medalla. ¡Guau! Por otra parte, Frank Dux afirmó también... Qué hueva ese güey así de morro, ¿no? Así de todas las mentiras que se aventaban. Es que a mí sí me trajeron el Nintendo 64. Sí, 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 sí. Yo nunca te dije eso. No, es que ahorita está guardado. Ah, sí. Si hay mucha raza, sí, güey. Sí, güey. En el 96, escuchen, porque es inacabable. En el 96, Frank Dux publica un libro que se llama The Secret Man. O sea, El Hombre Secreto. An American Warrior's Uncensored Story. O sea, la historia sin censura de un guerrero americano. En ese libro, Frank Dux afirma que el propio director de la CIA, William J. Casey, concertó una reunión con él en un baño y lo reclutó para trabajar en misiones encubiertas. O sea, el director de la CIA. Incluida la destrucción de un depósito de combustible en Nicaragua y de un depósito de armas químicas en Irak. Por supuesto, su afirmación de haber trabajado en la CIA ha sido desestimada por el director de inteligencia central Robert Gates, por el general Norman Schwarpov Jr., por el general de división John Singlau y por la revista Soldier of Fortune que lo investigó. Incluso John Singlau dijo que las afirmaciones contenidas en las memorias de Dux eran un insulto a la inteligencia del lector. Güey, la neta se equivocó. Se equivocó. Se equivocó de objetivo. Ese güey se debiera haber dedicado a hacer guiones de cine, güey. Sí, sí, sí. Hubiera sido un monstruo, güey. Hubiera vendido mucho más, güey. Bueno, hizo un par. Ahora les voy a contar. Incluso el ejército intentó que se retirara el libro, a lo cual Dux dijo que, por supuesto, era porque estaban encubriendo la verdad, ¿no? La diferencia confiable. Sí, sí, sí. Un portavoz de la CIA dijo que el libro era pura fantasía. Escuchen esto. Agregó el portavoz de la CIA. Es inusual que la CIA comente sobre este tipo de libros, aunque las afirmaciones de Dux son tan absurdas que pensamos que esta vez era necesario. Es buenísimo. También alegó en el libro que su padre Alfred había trabajado para el Mossad antes de la Segunda Guerra Mundial y que se había unido el padre a la brigada judía en 1939. Ante esto, le respondieron que el Mossad se conformó después de la Segunda Guerra Mundial. ¡No, güey! Es que eso es lo que el gobierno quiere que pienses. En realidad, el Mossad... Sí, güey. El Mossad siempre ha existido, güey. Estaba el padre de Dux solo en el Mossad. Era el Shosad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, es buenísimo! ¡Es buenísimo! Y bueno, entonces, por supuesto, lo desmintieron absolutamente, ¿no? En el 80, volviendo a la revista Black Belt, se lo entrevistó. Ahora prepárense que viene el corazón. Te estás comiendo el caramelo y te aparece el corazón de chicle. Bueno, es este momento. En el 80, en la revista Black Belt, en una entrevista a John Stewart, afirmó que él participó en una competencia de artes marciales cinco años antes, en 1975, en Las Bahamas, llamado Kumite. Describiendo el evento como un torneo de eliminación simple de 60 rondas que se celebraba en secreto cada cinco años. Según Dux, él fue la primera persona a la que se le dio permiso para hablar públicamente sobre el evento y fue el primer occidental en ganar el torneo, logrando allí varios récords mundiales, incluido mayor número de knockouts consecutivos, 56, el golpe de knockout más rápido, 0,12 segundos. Esto es la base de la película Bloodsport, que hizo famoso a Jean-Claude Van Damme. Sí. Para el momento en el que se estrenó la película, en la cual él fue co-guionista, él dirigía a las escuelas de artes marciales, o sea, él estaba aprovechando toda esta fama y había abierto varias escuelas de artes marciales en Goodland Hills y North Hollywood, enseñando su propio estilo de arte marcial llamado el Dux Ryu Ninshutsu, que se basa en los principios fundamentales del Koga Ninja, del Koryu, que es la adaptación y cambio constante. ¿Ok? Yo les tengo que contar, antes de que siga, ahora les voy a seguir hablando de Kumite, pero hay un dato que no puede pasarse por alto, que lo tengo por acá, pero es espectacular. Que escuchen lo siguiente, ¿vieron que él dijo que hizo 56 knockouts y tiene el récord? Bueno, siendo de eliminación directo, para él poder haber hecho 56 knockouts, tendrían que haber participado en la competición, para poder haber 56, 60 rondas de eliminación directas, tendrían que haber participado 36.028 millones de luchadores. Es decir, una cifra que supera en ocho veces la cantidad de habitantes de la Tierra. Es como las pirámides, cuando te dicen que Tzu solo invita a un amigo, a cinco amigos y que ellos inviten a cinco, y así unos diez niveles y ya esa es la población de la Tierra. Es igual, era una pirámide de peleadores. Sí, exacto. O sea, toda esa gente tendría que haber competido en un torneo secreto que se dio en las Bahamas, ¿ok? Para que él pueda haber hecho 56 knockouts, como él dijo, ¿ok? Bueno, él dijo que el Kumite era un torneo de contacto total que se llevaba a cabo en un lugar privado una vez cada cinco años, que el evento estaba patrocinado por la Asociación Internacional de Artes de la Lucha, que aunque no es una organización que busca publicidad, está lejos de ser un secreto. Por supuesto, cuando uno busca información sobre esta asociación o sobre el torneo, no existe nada. El propio Estado de las Bahamas ha negado que pudiera realizarse un evento así y que fuera secreto. No tenemos aforo para todo el mundo. Ocho veces la población del mundo. ¡Ay, Dios! Bueno, al final de la película Bloodsport dice, De 1975 a 1980, Fran Dux peleó en 329 combates, se retiró invicto como peso pesado mundial, campeón de Kumite Full Contact y que todavía tenía cuatro récords mundiales. El knockout más rápido en 3.2 segundos, el golpe más rápido con knockout en 0.12 segundos, la patada más rápida de 72 millas por hora y más knockouts consecutivos en un solo torneo. ¿Cómo saben que iba a 60 millas? O sea, había un imbécil con una pistolita de velocidad. De esas de tránsito, güey. Así de, ¡ah, no seas mamón, güey! Explotó la cámara a la verga. La patrita. ¡No seas mamón, güey! ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es una patada esa velocidad, güey? Le pegas a un güey y le explota el cráneo a la verga, ¿no? ¿Cómo funciona, güey? Por otro lado, él dijo que había participado en Kumite gracias a que su sensei, Senso Ktanaka, había participado en eventos anteriores y que entonces lo vieron a él y lo invitaron. Dux dijo que el personaje de Chong Li, que es el rival en la película, está basado en una persona verdadera que falleció antes de que se hiciera la película debido a tumores cerebrales causados por peleas. ¡Wow! Ok. Ok. Bueno, debe ser muy entretenido agarrar el pedo con ese güey. Sí, 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 sí. Dijo que es verdad que lo dejó ciego durante la pelea, como aparentemente ocurre en la película. Sí, sí, sí. Pues clave la escena de Van Damme en esa parte. Bueno, en el 88, en el libro de John Johnston, hay una entrevista a John Stewart, que es el que hizo famoso el Kumite, porque lo entrevistó en 1980 a Dux y este John Stewart dice que se arrepiente de haber escrito el artículo. Se describió a sí mismo como ingenuo por creerle a Dux y dijo que después de que se publicó la historia, recibió información que planteó dudas sobre la carrera militar de Dux. El editor añadió que la historia de Dux estaba basada en premisas falsas y que no había evidencia del Kumite. Kenneth Wilson, del Ministerio de Deportes de las Bahamas, cuestionó la existencia del Kumite diciendo que era imposible que un torneo de artes marciales de esa escala se hubiera mantenido en secreto. ¡No mames! Una factura para la organización del supuesto Kumite incluía a Fran Dux como el único punto de contra. Él pagó la organización. Eso es sigilo y no mamadas. Estoy llorando de la risa y yo escribí esto. Es el camino del ninja, güey. Su pinche madre. Es hermoso. Y el trofeo, hay evidencias de que fue comprado en una tienda de trofeos loca. De que el trofeo atrás dice trofeos González. Sí, era de bowling y está como modificado para que parezca una patada. Era como esos trofeos de fútbol 7, güey. Ay, Dios. Dios. Bueno, Sheldon Letich, el autor de la película Bloodsport, dice que para él siempre fueron cuentos fantásticos, pero que le pareció muy interesante para hacer una película. La película describió a Dux como un soñador delirante. Ah, y dice que la web de MMA Fightland incluye a Dux entre su lista de fraudes en artes marciales. ¿Ok? Bueno, pero si ese director que hizo esa película, güey, entonces, si él sabía todo eso, ¿por qué chingados puso al final así como que datos como si fueran reales, güey? Porque vendía más. Porque hay que vender, hay que vender. Pero no mames, güey. No mames. ¿A qué costo? Les dije que él se había retirado con un récord de 329 victorias y cero derrotas. La única fuente de las peleas de Dux es Frank Dux. No existe ningún registro de las peleas. ¿Y el maestro? Que lo mataron. Sí, claro, que nadie lo encontró. Bueno, Van Damme y Dux se conocieron a la hora de rodar Bloodsport que se estrenó en el 88. Se suponía que era la vida de él y del cubité. Lo movieron a Hong Kong. No solo sirvió de inspiración para la historia, sino que trabajó como coreógrafo. Además, fue coreógrafo en las películas Lionheart y Only the Strong. Luego volvieron a trabajar en Lionheart y en The Quest. The Quest supuestamente la escribieron juntos, pero Van Damme dice que no y Dux le hizo un juicio porque Dux alegó que Van Damme le había prometido 900 mil dólares por coescribir el guión, pero cuando le pidieron, el juez le pidió que presente las pruebas, él dijo que tenía grabaciones de Van Damme diciendo que le debía 900 mil dólares, pero habían quedado atrapadas en un terremoto las grabaciones. Se la quedaron en el casillero del comité, el niño del Nintendo en Navidad. Dijo literalmente que las grabaciones quedaron sepultadas bajo tres toneladas de cemento. Bueno, por supuesto, igual que su patada pesó cuántas piedras le cayó. Por supuesto que perdió el juicio, apeló, pero lo volvió a perder también. Se peleó con un kickboxer que realmente es un buen kickboxer llamado St. Fraser un día en Los Ángeles y ese enfrentamiento en el cual al parecer lo surtieron bastante fuerte a Fran Dux llevó a que Fraser fuera invitado al último Fighting Championship del cual terminó saliendo campeón. ¡No! O sea, sirvió de puchimbol para el otro. Lo mandó al estrellato. ¡Guau! Bueno, esa es la historia. Les puedo contar unas breves cositas más. Él dijo que cuando que la razón por la que ya no tiene la espada que le regalaron en el Kumite, él dice que por haber sido el primer occidental que ganó Kumite le regalaron una espada es porque la vendió en un intento fallido de comprar la libertad de un barco de huérfanos a quienes luego a quienes luego rescató de piratas. Ese güey está bien mal. Él detuvo un complot para asesinar a Steven Seagal y que todo lo que se dice malo de él es invención de otros maestros de artes marciales. Ese güey es el verdadero Chuck Norris, güey. Sí, esa es la historia que gracias. Muchas gracias, Bobby, por haberme hecho leer sobre Fran Dux porque es un personaje hermosísimo. Eso es todo lo que tengo de él. Qué hermosa, qué hermosa historia. Muchas gracias por haberla. Se aventó 51 minutos, güey. Vámonos a la chica. Platicamos un buen rato. Yo les quiero contar de otro maestro. Este maestro sin tocar a la gente la puede noquear. No. Ah, me mandaste videos de ese. Y por una módica cantidad te puede enseñar cómo hacerlo. Les estoy hablando nada más y nada menos que de George Dillman que nació el 23 de noviembre, o sea, que comparte cumpleaños conmigo de 1942 en Filadelfia, Pensilvania. El 1997 la Black Belt Magazine que, Dios mío, creo que esta revista lo hacía bastante mal, lo nombró como uno como el instructor del año. La carrera en Artes Marciales. ¿Quiénes más competirían, no? Competía el maestro. El maestro de Frank Dux. Claro, que nadie lo encontró para darle el premio, entonces se lo dieron. La carrera en Artes Marciales de Dillman comienza cuando, después de una pelea con su padrastro, comienza a cambiar de domicilios con frecuencia y en ese cambiar de casa él decide aprender a boxear. Dillman fue boxeador profesional durante más o menos tres años. Se une al ejército siguiendo los pasos de su padre y es enviado a Washington, D.C. justo se encontraba en D.C. cuando suceden las protestas por el asesinato de Martin Luther King Jr. Dillman dice que en estas protestas se enfrentó a 30 hombres a la vez y que envió a dos de ellos al hospital. Por supuesto, no existe ninguna fuente que corrobore esa historia. Con todos los nudillos rotos, los pobres llegaron. Sí, sí, sí. ¡Ay, me duele! Me duele la cara de reírme. Por favor, asientan, médense. Él atrajo la atención de la prensa de las artes marciales cuando comienza a competir a principios de los 60's. A mediados de esta década había comenzado a organizar su propio torneo llamado Northeast Open Open para techa ministra. Vamos a invitar a toda la población de la tierra a un torneo que tengo. Es escrito por la Official Karate Magazine como uno de los competidores más ganadores que el karate ha visto. Él, en su página de internet, dice que ganó 327 torneos en... movimientos. Debido a su perseverancia, los talentos, los de artes marciales de Dilman, le han venido una amplia cobertura mediática en Estados Unidos. Ha aparecido en unos 35 programas de televisión nacionales, entre ellos Real People, Mike Douglas, PM Magazine, Evening Magazine, NBC Sports Machine y también apareció en Ripley's Believe It or Not. 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 Pero a ver, ¿de dónde viene tanta fama? Él dice que fue y agárrense guardaespaldas de Mohamed Ali y que fue amigo de Bruce Lee. Ahora, aquí hay un plot twist muy cabrón. Sí hay fotos de él con Mohamed Ali y con Bruce Lee. No hay testigos de que realmente él haya tenido combates con Bruce Lee o con Mohamed Ali. Pero Mohamed Ali y Bruce Lee se tomaban fotos con cualquier cabrón, güey. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Pues, pues este tipo es uno de los más reconocidos expositores del Kyushu Jitsu, que es un sistema de puntos de presión que él y muchos otros afirman que puede dejar fuera de combate a una persona con tan solo un poco de presión. Él es experto a este estilo de... ¿De depresión? Sí, claro. Es experto al Ryukyu Kenpo que es un tipo de karate de Okinawa en una demostración de un maestro llamado Oyata en Kansas en el 83 donde Oyata presenta el arte a la comunidad de artes marciales y él queda cautivados. Cautivado. Güey, pero a ver, Bobby, en tiempos, en esos tiempos, cabrón, no había internet, no había nada, güey, era bien fácil inventar esas mamadas, güey. Es que ese es el punto, güey, por eso ya no hay tantos, güey, porque ahora puedes ver los videos y puedes ver lo ridículo que es y se les acaba el negocio y entonces... O alguien lo reta y les pone una putiza. Sí, exacto, güey, exacto, como hace Shun Shia Dong de quien nos vas a platicar ahorita. Aprende este supuesto arte de dejar inconsciente a la gente tocando sus puntos de presión y comienza a realizar sus seminarios alrededor del mundo engañando a incautos para que creyeran que realmente poseía esa habilidad. Más adelante, de alguna manera, desarrolló el poder de dejar inconscientes a las personas con su chi. Así es. George Dillman puede dejar a la gente inconsciente con la electricidad que genera con sus manos. O sea... Ok. Como el emperador Palpatine, güey. Así... Sí, sí, sí. Con el maestro Shifu. El maestro Shifu. Sí. Durante 40 años, George Dillman ha estado dando seminarios y vendiendo sus videos instructivos de cómo dejar a la gente inconsciente sin tocarla o con puntos de presión obteniendo publicidad de todo el mundo demostrando sus engaños a las masas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguien aplicara su técnica y por casualidad al vato de enfrente le dieron un derrame cerebral, güey? Te van a saltar. Te van a saltar. Te van a saltar, güey. Así de no ser su chi fue demasiado fuerte. Lo vamos a meter a la cárcel. No, el otro... No, lo tiene que mantener. Lo tiene que mantener a morir, güey. Lo tiene que mantener, güey. No, tiene que decir, bueno... La fama en la prisión es trachingona. Él se expuso a pelear conmigo y él sabía que yo podía provocar esto sin tocarlo, tiene que decir. Lo tiene que mantener a muerte, güey. Olvidarse. Son las reglas del combate. Te arriesgaste a pelear conmigo y, bueno, te pasó eso, güey. Pues por si no fuera obvio que es un fraude, George Dillman... Ah, ¿es un fraude? Aparentemente. Pues mira, fue cubierto por un programa de National Geographic que investigaba si las historias eran hechos o ficción. En este episodio en particular investigaron si había alguna verdad detrás de las afirmaciones de Dillman. anteriormente había participado como les dije en el programa Believe It or Not pero este programa realmente indagaría en sus afirmaciones. El programa de Nat Geo filmó a Dillman y a sus seguidores en uno de sus muchos seminarios. Grabaron a muchos de sus estudiantes practicando estas técnicas y dejándose inconscientes unos a otros. Justo les traje un clip. Quiero que lo vean. No, yo no quiero verlo, güey. Mira esta belleza. Ahí ese es George Dillman el del uniforme azul. Ahí sale. Ese es Bruce Lee. Y mira cómo deja inconsciente a la gente con solo un toque. Muy bueno. Yo quiero hacer eso. Con tan solo un toquecito en la mandíbula. Adiós. Y bueno, eso es lo que lo que hacía George Dillman. Lo que hace Nat Geo para este programa es que consigue a un científico un químico que iba a observar la demostración y en la parte clímax de este episodio y uno de los estudiantes de Dillman intenta dejarlo inconsciente sin tocarlo como era lo que anunciaba él que se podía hacer. Por supuesto, el estudiante fracasó. El químico se demuestra decepcionado. Dice que no funciona e inmediatamente cortamos a George Dillman diciéndonos su explicación de por qué no funcionó y George Dillman se pone muy serio dice la verdad es que no sé si yo debería de estar diciendo esto en cámara porque estoy revelando un gran secreto pero además de que él realmente no creía en nada de esto y por eso no le funcionó él tenía su lengua en una posición incorrecta y eso nulifica el efecto del no son muy chantas y siempre tienen un pinche pretexto cabrón pero boludo vienen un par de televangelistas y le dicen te estás zarpando o sea son demasiado mentirosos aunque yo he visto a televangelistas derrumbar a todo a una pinche a un público completo con un came came ja es verdad también es verdad es una historia de George Dillman pero lo que sí queda como una como una moraleja es que a pesar de que ya fue expuesto el tipo se hizo millonario ahorita es millonario de todos los seminarios videos probablemente no le probaron más allá de exponerlo no probaron actividad delictiva o sea él lo mostraba como un show y ya está el dinero se lo quedó seguramente tiene que dar con eso y lo demandaron o sea por eso te digo es que también es difícil porque primero que en general el que se siente estafado le da vergüenza de mandar pero además lo podés llegar a interpretar como un show televisivo como cuando hablamos se acuerdan de los estos estafadores que decían que te podían leer la mente y en realidad tenían a otro ayudándolo en el público que le hacía las señas o que hacía entrevistas previas en realidad no deja de ser un show entonces es como es muy difícil o sea perdés el prestigio pero el dinero no te lo van a sacar el dinero te lo quedas sí 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 esa es la historia de George Dillman nos quedan nos quedan un par chance creo que podríamos mandar alguno a Patreon y cuenten alguno en Patreon y otro acá pero qué prefieren otro igual de estos chantas o uno que no a mí me gustó el que el que dio el que adelantó Bobby que vos ibas a contar que se dedica a desafiarlos a estos chantas yo quiero eso yo quiero eso Shia Dong Shiu Shia Dong Shiu Shia Dong Shiu Shia Dong nació el 15 de noviembre de 1979 él fue él es no fue él es un artista marcial de MMA chino y es muy conocido entre la perrada de allá del mundo por desafiar y luchar contra cabrones que hacen este tipo de cosas de los que están hablando ustedes artistas marciales que son fraudulentos entonces este güey ganó un cierto reconocimiento por parte del público después de que en una pelea le puso una madrina derrotó al maestro de Tai Chi Wei Lane en 2017 pero bueno les digo nació en el 79 en Beijing estuvo en la escuela es un pelado super preparado ha hecho un montón de artes marciales prácticamente es una pinche máquina de matar en 1996 ingresó a la escuela de deportes de Shishahai no se pronuncia así pero bueno en Beijing donde entrenó en Sanchu y boxeo con Mei Witsi y con Shang Shinsen supongo que deben de ser pinches eminencias en el deporte compitió dos veces en torno de invitación en Shoshun Beijing terminó como campeón en el primero y como primer subcampeón en el segundo ok y luego se convirtió en entrenador de Shoshun en la escuela de Shishahai después de que ya se graduó el punto con este güey es que y lo que está bien interesante es que él empieza a retar a todas esas personas que dentro de su ámbito decían ser tener poderes sobrenaturales y a ver esto es esto es muy importante hace rato lo estábamos hablando Bobby y yo fuera de cámara porque en China si ustedes ven las películas chinas generalmente los que aparecen ahí pues son maestros muy importantes o que en la película los ponen como muy importantes y tienen las capacidades como de volar y hacer cosas muy 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 raras sobrenaturales sobrenaturales pero es que esta es una creencia generalizada en China o sea la raza cree que la gente que estudia estas artes marciales puede lograr tiene poderes sobrenaturales o sea que lo que se ve en el tigre y el dragón hay gente que cree que es real eso no es una cosa mágica igual está exagerado igual está exagerado pero si se cree que los maestros de Kung Fu y todo este tipo de artes marciales tienen poderes ok que tienen poderes entonces cuando cuando Shadon empieza a retar a estos maestros pues los empieza a derrotar en chinga les pone unas madrinas estamos hablando de gente de su edad o estamos hablando de maestros que tienen 75 años no porque bueno no sé que edad tienen porque ya ves que pero digo son pelea justa pero son peleadores sí ok es que no sé si justas porque los otros son los incompetentes no es justo porque este güey es un asesino güey es un toro está bien este güey nos pega un golpe a ti y a mí nos mata güey no hay manera bueno Bobby también a Bobby no sé no Bobby nos pega a vos y a mí claro yo lo único que les voy a pegar son los besotes imagínate nos mata de amor y una veneria no bueno entonces este güey empieza a tener empieza a enfrentar a estos güeyes y empieza a demostrar que pues no es cierto o sea que no que el poder son vendehumos sí son vendehumos entonces bueno a ver también hay que entender que Xiaodong estuvo fue parte del equipo de MMA de Beijing los Bad Boys que lo fundaron este Ampei Wanju y él y fueron peleadores súper reconocidos en 2003 luchó contra contra el practicante brasileño en Jitsu Andy P y este y le rompió el brazo de una patada güey wow imagínate la fuerza que tiene este güey y perdió la pelea lo sometieron pero de una patada le rompió el brazo al otro o sea si estamos hablando de peleadores de primer nivel claro el punto es que cuando él empieza a demostrar el fraude que hay en China y con todos estos maestros y empieza a hacer declaraciones se empieza a pelear en redes sociales por ejemplo con Wei Lei y empieza a hacer este tipo de aseveraciones entonces China ve esto como un atentado contra la cultura ajá porque la ponen en riesgo la ponen en riesgo claro entonces empiezan a le quitan derechos de vuelo le quitan derechos de de ya no puede ser China haciendo esas cosas sí qué dirá el filósofo brasileño de esto aparte el filósofo brasileño hace artes marciales yo no puedo creer que le parezcan bien estas cosas mira vos será bueno en artes marciales el filósofo brasileño no sé no lo quiero comprobar vamos a seguir sin nombrarlo por las dudas el punto fue que esto se elevó tanto que no sólo fue acusado de menospreciar la cultura china sino que su familia recibió amenazas de muerte hubo un hubo un este hubo un magnate que se llama Chen 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 que ofreció más de un millón de dólares gringos para cualquier luchador de Tai Chi tradicional que pudiera vencer a a entonces él empezó a tener peleas también dentro de su gimnasio organizar peleas contra esas personas hasta que la policía lo detuvo así como que no puedes hacer esto así clandestino entonces empezó a meter en varios problemas y ya le fue le fue prohibido hacer ese tipo de cosas pero y la vida de él como que dio muchas vueltas dentro de esto porque prácticamente no tenía ningún tipo de derechos en China ya ya estaba como que aislado es más creo que le quitaron hasta las redes sociales derecho de viajar y el derecho de viajar dentro de China o sea no puede ni subirse un camión si si justo yo vi que a una de sus peleas y como hacen para saber que es él y no es otro su software de reconocimiento facial es avanzadísimo ah ok 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 oye yo vi justo que racista yo justo vi que en una de sus peleas tuvo como no podía comprar ni boleto de avión ni de camión ni de nada tuvo que ir en coche así lejísimos a otra provincia a llegar a una pelea y que además le habían pedido como condición para que el otro peleador quisiera pelear que se tenía que maquillar de payaso ah si si todavía llegamos a esa parte ok dale dale si si esto tiene que ver más con redes televisivos pero si en 2018 él tiene una pelea con con un pelado que si era un peleador cabrón que se llama Jan Shuai Ki y ahí recibe una serie de rodillazos en la cara y queda fracturado del cráneo wow entonces ahí creo que le dieron como 26 puntadas una cosa así bueno pues luego el peleador que con el que con el que se enfrentó salió a decir no pues disculpa pues fue una pelea y me pasé lanza entonces él dijo no sabes que no importa al menos tú él dice si los artistas marciales tradicionales pudieran vencerme como lo hicieron estos luchadores de la MMA entonces yo sería feliz o sea todavía ahí les tiró mierda claro wow si entonces pues ya Shu fue demandado en 2019 por llamar fraude al maestro de Tai Chi Chen Chia Wang y el tribunal chino ordenó pagar a Chen aproximadamente 60 mil dólares por daños y perjuicios y disculparse durante 7 días consecutivos en redes sociales además perdió la calificación crediticia que la redujeron hasta el punto de que no podía alquilar no podía poseer bienes si recordemos que en el episodio sobre China hablamos de cómo funciona el sistema de puntos de crédito exactamente y se les quitaron todos con lo cual sos un paria social si no los tenés ahora ¿por qué no lo habrán utilizado? lo estoy planteando no tienen por qué tener la respuesta pero ¿por qué no lo habrán utilizado como una bandera de que era un maestro superior a los otros maestros? si hubo un maestro que lo hizo ahorita si quieres ahorita llegamos ahí si hubo un maestro que dijo que lo que él hacía era muy valioso para China claro porque demostraba quién quién realmente porque no dejaba de ser un chino también no es que era alguien de afuera claro claro este bueno luego viene lo que dice Bobby en 2019 él derrota a otro artista marcial pero lo tuvo que hacer todo pintado de payaso tenía que ocultar su rostro y tenía que además de pelear bajo un seudónimo porque gente de Monterrey si ustedes compran todas las entradas del show nosotros salimos pintados de payaso si ustedes agotan el show salimos pintados de payaso maquillados todo el cuerpo en bolas no 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 algo que podamos cumplir si ustedes agotan el show salimos pintados de payaso no nos importa bueno y por nosotros hablo de Bobby haciendo el stand up al principio lo tuvieron que lo tuvieron que pintar de payaso y cambiarle el nombre y al güey le tomó alrededor de 36 horas llegar al lugar de la pelea porque no tenía forma de viajar y fue en coche si entonces en un coche chino imagínate en uno F.A.W. una de las razones por las cuales se tuvo que pintar toda la cara y esconder el tatuaje de su espalda era porque era la única forma en la que pudiera ser televisada la pelea en China mientras no se no se supiera quien estaba peleando que locura o sea le hicieron la vida imposible si 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 bueno entonces este también hubo ah también tuvo este maestros de China que buscaron lo amenazaron que le iban a romper los huesos y madre media ya como él no podía pelear en China era más fácil amenazarlo porque ya sabían que el gobierno lo tenía bien amarrado bueno entonces Xiaodong fue amenazado por un montón de maestros pero también hubo otros maestros que ahorita no me acuerdo el trabalenguas del nombre pero que apoyaron la postura que creo que es lo importante que apoyaron la postura de Xiaodong en la idea de que oye pues no manches este wey está desenmascarando a todas las personas que dicen vender un arte marcial un poder sobrenatural cuando todos sabemos que pues las artes marciales al menos aquí que tienen tanto en Japón en China en este caso en China en particular que tienen tanto poder cultural pues hay unas que si funcionan y que lo importante es sacar como lo bueno de ellas y no están inventando mamadas bueno pues en junio de 2019 Xia hizo un video en Youtube afirmando que deseaba convertirse en un ciudadano australiano mientras comentaba sobre los actores chinos que viven en el extranjero y que tienen pasaportes extranjeros afirmando que todos los patriotas se van al extranjero y se salen de China al final entonces hubo también una crítica porque los maestros que defienden a Xiaodong dicen que son como revolucionarios en contra de la ideología del sistema de China o sea que están diciendo que es que lo que pasa es que son opresores están peleando en contra de al final estas ideas como como religiosas porque a ver decirle a la gente que las artes marciales en China o que los maestros importantes en China son unos farsantes es como decirle aquí a la raza que la Virgen de Guadalupe no existe lógico es un pedo grande no pero con el agregado que es una movida política también totalmente entonces él está súper vinculado entonces a la política no le conviene eso entonces pues te recortes entonces los maestros que hablan de esto dicen es que esta presión es una presión política al final es un perseguido político claro entonces para ver nada más el nivel de cómo están las cosas en este tipo de temas que no están muy alejadas a cómo están en otros lados en cuestiones de religión pues ojalá que el tipo no acabe en el Gulag si se fue si se fue a Australia si se fue a Australia la verdad yo no encontré que ha pasado con él últimamente si yo no encontré que esté en Australia pero quieren sus deseos irse ah bueno ojalá que sí esperemos que sí quieren que para cerrar les cuente del verdadero ninja americano si por favor es el ninja ocre que nos hizo conocer Larva alguna vez está tan cerca de ser el ninja es la película ninja americano no no tiene que ver con la película pero él se dice ninja americano les voy a contar de Ashida Kim los exígenes de Ashida Kim están envueltos en misterio principalmente porque ha guardado silencio sobre su crianza para continuar con su estafa que nadie cree lo que sabemos sobre el verdadero Kim es que su nombre real es Radford W. Davis nacido a la madre típico nombre chino típico sí nacido en Florida en algún momento de mil en Florida China Florida China Florida Florida se mabó en algún momento de 1948 y eso es todo casi todo lo que sabemos de él aparte de sus proclamados orígenes también ha utilizado los nombres de Christopher Hunter lo rompí al corzario no rompí escuchen escuchen sus nombres ha usado los nombres de Christopher Hunter y Doctor Jaja Long no muy bueno Jaja Long eso es como como de este actor porno de actor güey quédate con esa idea de actor porno por favor ok ok finalmente decidió quedarse con Ashida Kim por supuesto el nombre es absolutamente ridículo ya que Ashida es un nombre japonés mientras que Kim es un nombre muy común coreano pero la lógica no tiene lugar en esta historia como era de esperar de una persona loca como Kim él creó su propia historia elaborada elaborada sobre cómo llegó a ser un maestro del ninjutsu su viaje para convertirse en un ninja ocurrió a fines de la década de los 60's Davis viajaría a Chicago Illinois para convertirse en ninja claro porque es ahí donde vas a convertirse en ninja cabrones ninjas viven en Chicago si es el lugar es el lugar de los ninjas porque ahí nadie los busca entonces se pueden esconder como un ninja se esconden en la pizza deep dish si exacto abajo nadan nadan en la salsa de tomate Kim afirma haberse unido a la infame sociedad del dragón negro fundada por el conde Dante uno de los primeros artistas marciales falsos de los que ya se ha hablado mucho y google el conde Dante es otro personaje genial el grupo del dragón negro no tenía experiencia con el ninjutsu pero eso no ha impedido que Kim lo afirme Ashida afirmó que su maestro era un maestro ninja que simplemente se hacía llamar Shendi así ok también ha afirmado que la sociedad del dragón negro no se remonta a principios de la década de los 60's sino hace 6.000 años en la antigua ciudad de Atlántida Sumeria no Atlántida no es cierto uno pensaría que los ninjas vienen de Japón pero no vienen de Atlántida son Atlántis carnal Ashida Kim afirma ser el autor de libros de artes marciales más vendido de todos los tiempos por supuesto no hay absolutamente nada de información que respalde esta afirmación pero él lo afirma aún así ok me parece muy bien vengan a probarlo ha escribido y publicado numerosos manuales ninja para ayudarte a convertirte en un mortal maestro de las artes marciales como los secretos del ninja el toque mortal ninja secretos ninja de la invisibilidad ninja manos de la muerte técnicas de combate prohibidas del ninja el puño invisible hay técnicas prohibidas del ninja si y las puedes conseguir por una módica además de escribir pero son invisibles boludo no pasa nada nadie se da cuenta de que están prohibidas esto es lo que esto que sigue es espectacular además de escribir varios manuales de entrenamiento como les conté Kim ha escrito numerosas novelas de ficción erótica por supuesto centradas en él y usando sus habilidades ninja para vencer al mal y tener sexo con muchas mujeres una de las novelas sexuales más absurdas que Ashida escribió fue Las aventuras amorosas de Ashida Kim una historia verdadera entre comillas de como Kim fue contratado para ser guardaespaldas en un burdel sudafricano después de salvar a las prostitutas ellas hacen de Kim su dios salvador blanco y luego procede a matar a todos los hombres del pueblo y comienza a embarazar a todas las mujeres es un héroe o sea es una figura una figura muy linda a desenvainar el sable y para que no se queden solo con este con el relato les traje una prueba de las habilidades de Ashida Kim quiero que veas Vasco como realmente está muy cerca del ninja púrpura en este caso él es el ninja de rojo el ninja rojo entonces chequen esto eh wey ahora como desveo esta mamada wey no mames esto que acaban de ver es la cata de combo de los 27 golpes de manos venenosas pero fue con un servicio de tintorería que le hizo ¿no? lo dio vuelta lo planchó lo dobló fue espectacular lo que hizo y pues obviamente Kim tiene un montón de críticos y él ha intentado silenciarlos great y si bueno cualquier persona con un cerebro el sentido común es su principal crítico la realidad se llama otro crítico que tiene Ashida Kim creó el desafío de los 10 mil dólares cualquier persona que ponga en duda sus habilidades puede aceptar su desafío para enfrentarse a él en un combate pero paga los 10 mil dólares por adelantado no es cierto güey no es cierto o sea si tú quieres retar a Ashida Kim tienes que pagar 10 mil dólares ese es el desafío el desafío es juntar los 10 mil dólares y además él te cobra una tarifa de aparición de 25 mil dólares extra y por si fuera poco él tiene muchas reglas de combate o sea si le aceptas porque ya pasó que alguien tenía el dinero y lo puso y entonces él dijo ah no pero yo tengo reglas de combate y algunas de sus reglas de combate son es no tocarme examen físico del retador tiene que haber una comisión atlética presente demostración de habilidades él pide que hayan reglas sin restricciones pero Ashida Kim puede ganar si pone de espaldas a su contrincante y ¿saben lo que hace? los hace pelear en un carrusel y entonces él corre rápido y quedan de espaldas todo el tiempo y te gane si no no es un terrible payaso por un tiempo Kim además vendía cinturones negros falsos en su sitio web lo más chistoso es que el ninjutsu realmente no tiene un sistema de cinturones pero eso no lo detenía de venderlos la sociedad del dragón negro además lo demandó porque durante años Kim ha afirmado ser parte de esta sociedad como ya les había dicho llegando incluso a afirmar que era el luchador campeón del grupo pero los líderes de la sociedad del dragón negro se hartaron de que Kim hiciera estas afirmaciones y el grupo presentó una demanda contra Kim por una larga lista de razones un antiguo estudiante del condenante afirmó que Kim estaba enseñando ilegalmente el estilo de su maestro que también vendía ilegalmente merecidas a la sociedad del dragón negro en su sitio web incluso un grupo de charlatanes que era la sociedad de dragón negro fundado por uno de los estafadores originales de las artes marciales había tenido suficiente del juego de Kim pero un juez desestimó la demanda y probablemente quiso alejarse lo más posible de estos idiotas esa es la historia de Ashida Kim el ninja americano maravilloso maravilloso muchas gracias la verdad que después de los 43 los migrantes necesitábamos un cambio de ritmo si gordofobia y gordofilia y ahora que vienen las infancias interrumpidas creo que necesitábamos esto en el medio urgentemente para reírnos mucho nosotros y el público así que gracias por haberme traído este tema tan maravilloso ¿cuál fue tu favorito? no todos todos tienen obvio me amargo el de Lura me amargo yo creo que Fran Dux se lo lleva wey Fran Dux lo que tiene es un demente ni siquiera o sea no hay el otro el otro te agüita no el Shadon si agüita un poquito si o sea como héroe pues él es el héroe él es el héroe él es el bueno para mí mi favorito es Ashida Kim por las novelas sexuales wey eso es insuperable no pero el que el que les tengo para Patreon tiene abuso sexual está ahí en cabrón wey tiene que vamos a hablar de Randy de James Randy vamos a hablar de fraudes de cómo cómo lleva a cabo sus sus este cómo le pone sus superpoderes wey pero también de cómo utilizó sus superpoderes para atraer niños y abusar sexualmente de ellos wey y es que como se llama cómo se llama el que nos vas a contar en Patreon Hidrick James Hidrick perdón James Hidrick James Hidrick bueno justo de esto que decías de cómo utilizó sus habilidades para atraer niños creo que eso sirve para conclusión del episodio estos o sea ya se están pasando de moda pero todavía existen todavía existe quien cae en las estafas de estas personas y pues lo que le decía Vasco fuera del aire es que muchas personas que quieren que sus hijos aprendan a defender de alguna forma si no están informados es posible que le den a cuidar a sus hijos a uno de estos falsos maestros y hay un montón que tienen casos de abuso entonces pues vale la pena revisar estos casos y ver qué artes marciales realmente funcionan y pues nunca confiar demasiado en esta gente totalmente está muy interesante verlo desde ese lugar y realmente es importante porque todos los días estamos hasta en las escuelas primarias les enseñan a los chicos artes marciales hay muchas películas o sea es algo que por supuesto no puede ser menospreciado pero que tiene que ser tomado con toda la precaución que requiere hasta por una cuestión de seguridad porque le estás haciendo creer a alguien que le estás enseñando a defenderse y quizás solo están perdiendo tiempo y dinero y otra cosa que pasa también es que muchas veces dale que no hay un abuso sexual pero estos profesores con el abuso con la excusa de la disciplina pues llegan hasta maltratar físicamente a sus alumnos psicológica y físicamente a mí ya me tocó acá un caso en Querétaro sí recuerdo pero no quería otra cosa que me gustaría resaltar es que el maestro del que estamos hablando del fraudulento del abusador de todo esto para mí es el sacerdote de China porque tiene esta investidura de respeto de admiración y de todo lo que han construido alrededor de la imagen de este tipo de personajes que lo utilizan como dices en muchas ocasiones para aprovecharse y manipular y hacer toda la mierda hasta la que estamos hablando claro totalmente totalmente gran episodio recuerden que 2024 es el año de herejes en Patreon ahí estábamos hablando de lo que va a subir el corsario a Patreon subimos las preguntas de si quieren que herejes dure muchos años apóyenos en Patreon esa es la mejor moneda nosotros les agradecemos con contenido las preguntas de si libros de Carlos Hernández Solís y del Doctor Mouse se subieron esta semana están buenísimas las dos Doctor Mouse un tipo super filosófico qué buen episodio se aventaron las de Carol también me sorprendieron un montón muy muy buenas y todo el contenido que ya saben que tenemos en Patreon que está buenísimo y 20 de julio en Monterrey ya hablando en serio se han vendido muchas entradas estamos molestándolo al corsario que fue el encargado de todo eso pero queremos queremos llenar el teatro es un teatro grande el Foro Teams está buenísimo son casi 400 personas y estamos seguros de que lo vamos a llenar pero bueno para eso necesitamos su ayuda Regios así que vengan traigan a sus primos y primas que vamos a estar muy felices y si sos de por ahí también si sos de Saltillo si sos de Tampico si sos de Reynosa si sos de Nuevo Laredo si sos de qué otro lugar está cerca San Luis Monclova vengan si sos de McAllen sos de McAllen y escuchás herejes cruza el puente hace esos kilómetros tres horitas y vení a ver herejes y te metes al show y el 16 quedaban algunas entradas fíjense si todavía quedan para cuando se haga esto para herejes en Ciudad Juárez y qué más corsario y recuerden que todos los productos que tiene herejes el podcast se pueden comprar por medio de chunchos.mx tanto herejes el podcast como chismecito y café con tachas y van a estar en los shows ¿no? van a estar en los shows también pásenle o acudan a los shows para poderse pues comprar todas las cositas uniformes que se venden ahí eso deberíamos de tener cintas de colores para tener el grado de herejes y los formamos los formamos por grado en los shows estaría bueno estaría bueno podríamos hacer un torneo secreto ya vámonos de la chisme de seguidores de herejes de 60 rondas bájalo de 60 rondas exactamente de eliminación directa sí deberíamos deberíamos el cubiter eje me gusta bueno síganos en redes sociales estamos en todas las redes sociales como herejes del podcast síganos individualmente con vasco.ereje corsario.ereje bowie.ereje y ya este fue otro domingo de no ir a misa ni al doyo y escuchar el show vámonos a los chingos adiós